Capítulo 16. Robin, guardián de Sherwood. Richard de Lea se puso rápidamente a las órdenes del rey Ricardo y colaboró con él para que se restableciera la justicia en Nottingham. Sir Richard, señaló el rey días antes de emprender la marcha hacia su propio castillo, me he encontrado una vez con ese bandolero Robin Hood, debo volver a verlo antes de dejar estas tierras. Majestad, sonrió Sir Richard. Es difícil encontrarlo a él y a sus hombres. Conocen muy bien los secretos del bosque de Sherwood y tienen mil formas de escabullirse cuando se los busca. Sin embargo, él también debe ser juzgado. Los bandoleros habían vuelto al bosque. Pequeño Juan llamó la atención de su jefe. Eh, Robin, ha llegado un mercader y espera que lo atiendas. ¿Lo dejamos que siga su camino hacia Nottingham? No, esperad, replicó Robin. ¿Cuánto dinero lleva encima? Cuarenta marcos, respondió Pequeño Juan. Sí, es verdad lo que nos dijo. Revisadlo. Quitaron la capa al mercader y se apoderaron de la bolsa que colgaba de su cintura. Dijo la verdad, informó Pequeño Juan, mientras el mercader los miraba hacer tranquilamente con los brazos cruzados. Eso es suyo, dijo Pequeño Juan arrojándole la bolsa. Como se trata de un hombre honesto que dijo la verdad, solo le quitaremos veinte marcos. Por la cruz, esto es demasiado, exclamó el mercader cuando Pequeño Juan le arrojó la bolsa encima después de quitar veinte marcos de ella. Avanzó dos pasos y dio tal revés con la mano al gigante que lo hizo trastabillar y caer al suelo. Un rugido partió de boca de los bandoleros y dos de ellos sacaron sus espadas mientras Pequeño Juan se levantaba. ¡Alto! Gritó Robin, echándose a reír. Tiene razón el mercader, Pequeño Juan. ¿Qué modales son esos? ¿Por qué no le diste la bolsa en la mano? Recoge la bolsa y entrégasela como un hombre que merece respeto. Tiene buenos músculos, comentó Fraile Tuck con una risita. Mercader, ¿no te gustaría jugar a los puñetazos conmigo? Con el mayor placer si supiera las reglas del juego. Es muy simple, le aseguró Fraile Tuck adelantándose. Tú te paras aquí y yo aquí. Te daré un trompazo igual al que tú le has dado del niñito Juan, que es demasiado débil y pequeñito para soportar estos juegos y si puedes volver a levantarte después será tu turno. Pega entonces, dijo el mercader. Me gusta tu juego. Fraile Tuck se arrolló las mangas y dio al mercader tal puñetazo que hubiera derribado a varios hombres, pero que no hizo vacilar ni por un segundo al mercader. Este mercader es de hierro, exclamó Fraile Tuck. Vamos, ahora pega tú. El mercader avanzó y le vino un golpe que pareció lanzado al descuido y allá salió el Fraile Tuck disparado como una pelota y dando tumbos hasta que cayó. El gigante se levantó completamente aturdido. Está bien, buen mercader, dijo. Me has derribado. Ahora es mi turno, intervino Robin, un poco enfadado al ver que sus dos hombres más fuertes tan fácilmente fueron derribados. Sostente, mercader, que allá va mi puño y luego me harás probar el tuyo. Robin puso toda su fuerza en el golpe. El mercader barciló un instante sobre sus pies y su cabeza se sacudió, pero con gran sorpresa de Robin no cayó. Mi turno, dijo el mercader, y Robin se afirmó para recibirlo, pero igual que pequeño Juan y Fraile Tuck, salió dando traspiés hasta que cayó al suelo. Debido a la fuerza del movimiento que había hecho, el sombrero del mercader cayó de su cabeza. Robin se levantó y solo entonces vio quién era el hombre que le había dado el golpe. Puso una rodilla en tierra y sin decir palabra inclinó la cabeza ante él. Señor, dijo, no es ninguna deshonra para mí el haber sido derribado por vuestro brazo. Los habitantes de Sherwood rogamos el perdón real de manos de un mercader. Ajá, dijo el rey Ricardo, ¿y qué me decís de los siervos que matasteis? ¿Y qué de los caballeros que han sido saqueados al atravesar el bosque? ¿Cómo podría perdonaros? Robin se puso de pie. Majestad, dijo, mis robos han sido contra los ladrones. Jamás ataqué a los más débiles, a las mujeres, a los hombres justos. ¿Y te consideras juez para decidir quién es justo? Preguntó el rey Ricardo mirándolo fijamente. Soy juez de lo que conozco, respondió Robin con firmeza, mirando al rey cara a cara, y procedo siempre con justicia de acuerdo con mi juicio. He robado a los ladrones y he vivido limpiamente en los bosques mientras los caballeros tramaban infamias en sus castillos. Vos, señor, sabéis qué clase de lugar era el dominio del diablo, puesto que cierto caballero negro restableció en él la justicia hace unos pocos días. Verdad es, y muy verdad, respondió pensativo el rey Ricardo. Pero, ¿y los siervos? Allí habéis violado las leyes. Confieso nuestra falta, dijo Robin francamente, pero siendo fugitivos, ¿cómo hubiéramos podido vivir sin la casa? Señor, estos hombres han luchado para restravecer la justicia en el país. Perdonarlos a ellos, y haced conmigo lo que gustéis. Vamos, Robin, replicó el rey con una sonrisa. O todos, o ninguno. Esto haré por vosotros. Lo pasado será olvidado, y cada uno de vosotros volverá a adquirir sus derechos. A ti te designo guardián de Sherwood, con los hombres que tú mismo elijas para ayudarte y con la paga correspondiente. Y si alguno de los hombres de tu banda prefiere pasar a mi servicio y seguirme, que venga, porque bien que necesitaré a hombres cabales. Majestad, dijo Robin, dejad por lo menos que os escoltemos hasta Nottingham. Viajaré solo, respondió el rey moviendo la cabeza. Sed leales y no volváis a tocar los siervos. Adiós, entonces, guardián de Sherwood, y cumplid con vuestro deber hasta que yo regrese. Y saludando con la mano, el rey Ricardo se alejó en su cabalgadura mientras la banda, a cabeza descubierta, lo vio partir desde el claro. Después, con un suspiro, pequeño Juan se volvió a su jefe. —¿Y ahora, Robin? —preguntó. —¿Nuestros buenos tiempos han terminado? —No —respondió Robin. —Los que quieran pueden quedarse conmigo y con Marian en nuestro refugio secreto. ¿Quién cuidará mejor la casa de Sherwood que el guardián del bosque? Tengo derecho a muchas cabezas por año, y haremos uso de él. Además, somos ricos con el botín que hemos reunido en estos tiempos. Cualquiera de vosotros que así lo desee puede irse a vivir a la ciudad. Y levantando la cabeza para aspirar profundamente el aire, añadió, en cuanto a mí, me quedo en el bosque.